Arillas del río Dado, en una sienda escondida Y ahorita te dos lo vio, porque ahora no la veía Y con la traigo abrazaste No más porque las moriría Bañaron dos cuerpos muertos a fondo de una barcelá Uno le ha terminado la guerra, el profundo de una barcelá El otro este navegar está La barcelá de la escuela La última vez que te veo el pecado marco llevar El cariño del alma mía Ninguno te puede expresar No decías que me amabas Tu veras pasión de esperar Qué señor que arregla Tú no puedes hacer verso de pésalo No puedes abandonarme después de perder mi vida No dirijas que no me quieres O antes si me querías Solo dirías que vivas en el niño reconoce Tengo a mi novia perdida por mi amor Es algo que también sirva la experiencia Lo que esta vez me pasó No sabes que esa barbara es un lugar de bosqueta En la poesía de su abrigo No sabes que esa barbara es un lugar de bosqueta En la poesía de su abrigo No sabes que esa barbara es un lugar de bosqueta No sabes que esa barbara es un lugar de bosqueta